Primero que todo muchísimas gracias por la invitación, para mí es bastante relevante estar acá porque recuerdo desde la primera aplicación cuando estaba en el sector privado y la universidad estaba buscando fondos para esta primera aplicación y ahora pues en la segunda desde el DNP como funcionaria pública mirando la utilidad y la relevancia que tienen estos instrumentos para las decisiones que tomamos todos los días en el trabajo que tenemos. Entonces quisiera concentrarme como en tres puntos, el primero es la importancia que tiene o que debe empezar a tener de una manera más fuerte, tener evidencia para tomar las decisiones en política pública, yo creo que la ELCA es un ejemplo de eso, creo que hay algo en el que el país ha avanzado pero que todavía nos falta bastante y es que las decisiones que tomemos las basemos en resultados y en evidencia estadística y no en lo que a mí me parece que puede servir o lo que sirvió en la China o en Mozambique, sino lo que yo creo que puede generar un impacto con evidencia estadística en el país. Lo segundo es hablar un poquito sobre el valor agregado que creo que tiene la ELCA frente a otras encuestas que tiene el país, yo creo que Colombia, bueno aquí está el subdirector del DANE que puede contar lo mejor que yo, tiene bastantes encuestas que permiten hacer análisis de las políticas sociales en Colombia, pero la ELCA tiene unas características particulares que genera un valor agregado frente a otras mediciones que tenemos y cuáles son los retos o las limitaciones o los temas que yo espero podamos trabajar a futuro. Entonces lo primero sobre la evidencia, solo quiero mostrar este dato, la principal razón por la que estoy acá es porque la ELCA está generando la línea base de la estrategia de cero a siempre que es la política integral de primera infancia, esta política en los últimos cuatro años hemos invertido cinco billones de pesos en esta política, estamos invirtiéndolos bien, esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Si yo miro los datos solo con las encuestas transversales, claramente hemos tenido aumentos en cobertura, efectivamente estamos atendiendo un mayor número de niños, pero esto está generando un impacto de mediano y largo plazo sobre el desarrollo cognitivo de estos menores, efectivamente está generando un impacto sobre los niveles de nutrición, sobre las maneras o las prácticas parentales, esas son las preguntas que nosotros esperamos que la ELCA nos ayude a resolver, claramente no podemos esperar a que la resuelva para iniciar la política, pero sí puede ayudarnos para mejorarla en el paso del tiempo, yo creo que ese es un tema fundamental y es uno de los valores agregados que yo leo a este trabajo, no estamos hablando de una inversión de tres pesos, son cinco billones, no del gobierno sino de todos los que estamos aquí sentados porque son financiados con nuestros impuestos y estamos hablando de la atención de un millón de niños en el país, entonces ¿lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? ¿O cómo podríamos hacerlo mejor? Lo otro que quería comentar sobre el tema del valor agregado es decir, digamos siguiendo el ejemplo de la ELCA, el gobierno nacional ha venido realizando una nueva encuesta longitudinal que es la encuesta longitudinal de protección social, cuya línea base fue recogida en el año 2012, creo que el DANE va a comentar algo sobre eso, el objetivo de esta encuesta era tener información sobre el mercado laboral y sobre la movilidad social en el país, teniendo en cuenta además una misión de movilidad social en la cual los Andes también participó. En ese sentido, ¿qué tiene la ELCA que no tiene la ELPS, la encuesta longitudinal de protección social? Lo primero es el énfasis en los menores de cinco años, adicionalmente toma mediciones antropométricas y desarrollo cognitivo y socioemocional que no se hace en la ELPS, pero ahí y eso lo vamos a ver en los retos, la pregunta es, el país está financiando dos encuestas longitudinales con todos los costos y el desgaste que eso significa, entonces cómo podemos ser más eficientes y que además genere, digamos y nos genere información y evidencia para la toma de decisiones. Entonces, sólo un ejemplo de las preguntas que yo espero la ELCA me ayude a tener alguna idea sobre qué decidir para el nuevo plan de desarrollo con respecto a la política de cero a siempre. ¿Cuáles son las dinámicas al interior del hogar que nosotros podemos afectar con la política pública de manera positiva para generar un desarrollo integral? O sea, es distinto cuando yo miro dos periodos de tiempo a cómo toman las decisiones en el hogar, cómo depende eso de si un hogar monoparental o no monoparental, incluso puede depender del género del niño, si es un niño o una niña depende de la edad en la que yo lo incorporo en un tema institucional o no. Entonces, que me ayude a ver dónde la política pública puede actuar y dónde puede ser más eficiente o de lo que hicimos, qué hicimos bien y qué hicimos mal. Lo otro es, por ejemplo, qué prácticas parentales pueden generar un mayor efecto positivo en el desarrollo de los niños. Nosotros tenemos una estrategia muy grande que se llama cuidarte y es formación a los padres para que logren, digamos, tener buenas prácticas parentales en el hogar. Esas sí son las prácticas que deberíamos hacer, las estamos cubriendo, las que son más importantes, en cuáles deberíamos hacer mayor énfasis. ¿Cómo podríamos promocionarlas mejor? ¿Qué tipo de intervención o modelo de atención es más costo efectivo para el desarrollo integral? En este momento nosotros tenemos varias maneras de atender a los menores de 5 años. Una es el modelo institucional, que son los centros de desarrollo infantil, que son estos centros de desarrollo preciosos donde los niños tienen lugares y espacios para la lúdica, donde son, digamos, espacios seguros. También tenemos los hogares comunitarios de bienestar familiar y en algunas zonas del país están haciendo inversiones en las casas de las madres comunitarias para que tengan lugares más seguros para los niños. Y tenemos otros niños que no van a ninguna de las dos modalidades, pues porque sus padres prefieren terminarnos en el hogar por decisiones que tenemos que ver cuáles son las razones por las cuales no están en espacios institucionales. En ese sentido, ¿cuál es más costo efectiva? ¿En cuál estoy generando mayores impactos? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? Si lo que tengo que hacer más bien es capacitar alrededor de los hogares comunitarios u otra modalidad distinta, una modalidad comunitaria no necesariamente asociada a las madres. ¿Cuáles de las que tenemos es más costo efectiva y en dónde? Y eso también es lo valioso que tiene el tema regional de la encuesta. El tema de las decisiones de salud asociadas a los menores. ¿Qué antecedentes hay para las decisiones que toman sobre si van o no van a controles de gestación, si llevan a los niños a controles de nutrición o no? Todas esas decisiones que toman y cuáles son los impactos que esto tiene sobre los niños. ¿Cuáles creo yo que son como los retos generales que tenemos? El primero y yo creo que es el más importante y se lo digo no solo a mí sino a los funcionarios públicos que vendrán en el futuro y a los que estamos acá sentados es que tenemos que incorporar esta información en las decisiones públicas. Eso es lo primero y es tomar decisiones públicas informadas en el diseño y en la evaluación que hacemos de las acciones. Lo segundo es la necesidad de unificar las encuestas, yo aquí con el permiso del DANE, nosotros con Raquel ya habíamos hablado y con Carmen Elisa que también está por acá, es de alguna manera tenemos que lograr que la encuesta longitudinal de protección social en el buen sentido absorba la ELCA. De esa manera, no es los Andes buscando cada dos años, tres años los recursos para financiarlo, sino es el gobierno nacional en un esfuerzo de contar con información mejor para la toma de decisiones públicas, cómo podríamos hacerlo, cómo debería ser ese tránsito, qué temas incorporamos y cuáles no, y de esa manera lograríamos una financiación digamos desde el tema público, ese es un reto que nosotros tenemos y que tenemos que evaluar de manera conjunta, los riesgos técnicos de hacerlo, etcétera. Lo otro es la importancia que podamos compararnos con otros resultados similares en regiones, en otras regiones o en otros países del mundo, para poder saber, digamos, también que otras experiencias pueden ser interesantes en el aprendizaje. Y el último tiene que ver con la importancia que entendamos la complementariedad entre las encuestas que tiene el país, mirando los datos que presentaban ahora sobre los cambios en cobertura o en nutrición. Una cosa que uno debe tener en cuenta con las encuestas longitudinales es que son limitadas para hacer comparaciones entre dos periodos de tiempo, digamos, de datos totales, porque uno en el caso de la ELCA, nosotros tenemos, los datos no son representativos a nivel nacional, yo no puedo agregarlos y en el tema urbano solo voy hasta el estrato 4. Entonces, lo primero es advertir, claramente no podemos comparar lo que encontramos en la encuesta de calidad de vida o en la gran encuesta integrada de hogares o en cualquiera, versus lo que encuentro en la ELCA. O sea, son dos informaciones distintas que, digamos, no debo comparar y lo digo porque nos ha pasado en otros escenarios en los cuales dices, sí, pero es que los resultados de la ELCA no dan similares a los resultados que yo tengo de la misma variable por la encuesta de calidad de vida. No, claro que no dan similares porque no están hechas para eso. La ELCA no está hecha para mirar cuáles son las coberturas de los programas, para eso yo tengo una encuesta transversal. La ELCA está para mirar transiciones y cambios en el tiempo. Qué pasó con ese hogar, qué decisiones tomó. Lo otro que me parece importante también que evaluemos dentro de la ELCA es hasta dónde, y viendo el video, el condicionamiento de los hogares por hacer parte de la encuesta, qué impacto ha tenido sobre los resultados. Si ustedes ven claramente dentro del video, en el deseo de mejorar, cómo nos van a evaluar en tres años, cómo estoy, cómo me dicen cómo está mi hijo en peso, si yo antes nunca lo llevaba a mirar cómo estaba en talla y ahora sí me dicen, y me dicen además que tiene un desarrollo cognitivo que no es adecuado para su edad, pues yo tomo unas acciones distintas que si no me lo dicen. Entonces también para ver eso, y eso solo aquí para mostrarles unos ejemplos de datos, estos son los datos sobre asistencia a modalidades. Si ustedes ven, cuando yo comparo, digamos esto es comparando una cosa que dije que no se debe hacer, pero solo para que vean que puede existir un condicionamiento, los datos de la encuesta de calidad de vida con los datos de la ELCA, claramente la encuesta, la ELCA muestra una tendencia superior a la que muestra la de calidad de vida. Entonces puede haber un condicionamiento a que yo trato de tomar unas acciones sobre las que antes no tenía conocimiento. Es solo un ejemplo sobre ese tipo de medidas. Muchísimas gracias.